Porque esta noche nada más y nada menos que para ustedes suenan temas de la pegatina Dice, yo verá y yo veré Cuando se cierra una puerta, danse a la mitad Al que no va a hacerlo con la casa, sabiendo que el que no juega no va a pasar Al que levante la voz, y se desequen los coros Y te amarguen las dudas, y viéndome a oscuras, no pida calor Lloverá y yo veré Lloverá y yo veré Lloverá y yo veré Mano a mano a la lupa, lo debemos Lloverá y yo veré 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 La perdona Lloverá y llloveré Lloverá y llloveré Lloverá y llloveré Mando a mano a la lupa No tendremos la piel Lloverá y llloveré Lloverá y tú verás Lloverá y tú verás Lloverá y llloveré Lloverá y tú verás Lloverá y tú verás Lloverá y tú verás Lloverá y tú verás ¡Vamos! 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 María del Carmen, a ver, María del Carmen, tu hijo está en la Tera Bueno. María del Carmen, María del Carmen, tu hijo está en la Tera Bueno. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, puedes ser el último a salir de toda la nave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, puedes ser el último a salir de toda la nave Ay, va, que por bien no venga, y que compa, que yo lo quiera Solo tengo una explicación para este descontrol Y si no me pasará, tu hijo es un papá Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de toda la nave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de toda la nave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de toda la nave Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de toda la nave ¡Solta, solta!